bienvenido una vez más al control dicho antes de empezar este podcast los invito a que se suscriban a que le den like a que se suscriban y compártanlo por ahí para abajo porque hoy esta entrevista va a estar súper brutal quiero que le den la bienvenida a Isaac que está pasando brodercito todo bien todo súper bien activo ya tú sabes en la casota mira bro en verdad yo creo que yo pienso voy a empezar así de esta manera yo creo que sería una falta de respeto preguntar quién es Isaac papi porque el que no sabe quién es Isaac a esta altura no está en nada porque papi yo te he visto trabajando yo creo que la primera vez que yo consumí música tuya fue la canción con Coscu la esa fue la primera vez que yo consumí verdad tu música y en verdad como que me quiqueo ese flow como que tú cantando bien melódico y Coscu como que rapeando en verdad esa vuelta me gustó pero antes de ir allí yo quiero saber de dónde viene Isaac cuando como Isaac se motiva a tirar música cuando cómo fueron esos primeros pasos todo empezó en la iglesia como casi todos los chomaguitos empiezan me gustaba cantar mucho como que los corritos de la iglesia y la tarde en el show y después hay competencias por ahí para abajo hasta que yo fui cogiendo más serio después cae una agrupación de cinco ocho y después de ahí nos separamos ya como para el 2012 por ahí como que me puse para la vuelta de solista y por ahí hasta que encontré mi esquina me tomó dos años entiendes y pues gracias a Dios ahora mismo pues estamos ahí ahora sí brother este te preguntaba tú tienes tú tienes tú tienes una línea como que muy diferente verdad para lo que es el género urbano porque deciden meterte al género urbano verdad teniendo una línea o tú vienes cuando tú estabas en el grupito que tú me dijiste era como que flow baladita y de esa vuelta o también era como que la línea que estás tirando ahora era un poquito urbano pero era medio poco pero siempre siempre me ha gustado lo que somos boricua tú sabes eso está en la sangre sí obligado y básicamente como que como desde chiquito como que siempre como que me gustó como que los los reggaetoncitos quizás como que los el trap no existía pero escuchaba rap escuchaba vito claro 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 si la vena del reggaeton o del urbano siempre estaba ahí full siempre 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 pero que nadie o diga yo voy a intentarlo lo empecé a hacer como hace como dos años tres años y la gente le corrió bien cabrón yo no me atrevía escucha el bichar nunca lo he intentado siempre cantar un reggaetoncito bonito comercial pero siempre está en la vena yo voy pero pero siempre escribía obviamente todo ese tipo de música para otros artistas también claro ahí quería ahí quería ahí quería ir porque antes de ir ahí antes de ir ahí te pregunto la primera canción que tú tienes en el género urbano dentro es la de coscuyo era sí la primera y eso me parece brutal porque yo volví a revisitarle esa canción en estos días y by the way yo no sé por qué salió el tema de ti yo estaba en mi casa estaba hablando con alguien yo le dije papi tú sabes quién es ahí sabe ese cabrón parte bien duro y le enseñé la canción yo le dije yo lo conocí con esta canción y me dijeron no papi no sé quién era yo papi pónganse en serio el para latín eso y me parece súper brutal que cusco o sea cuando se hace el acercamiento ustedes le hacen el acercamiento de los le hacen el acercamiento a ustedes pregunto porque como el tema parece no estábamos en la misma compañía y el día le dice a él maravilla tengo un chamaquito que le mete bien cabrón este tienes que escucharlo para quedar yo con él que es cierto y me escuchó este como había escuchado desde el chamacín desde el grupo pero después me le dijo hago fumar a coger chamacito esto y te acuerdas coño tienes que escuchar lo que está haciendo y ha hecho que oscuro le gustó le corrieron y ya estábamos al estudio y le metió duro en verdad eso da mucho que decir porque para que alguien se la dé un chamaquito nuevo suba la canción en su canal porque papi la gente dice hay gente que hacen featuring y yo sé que eso a veces puede ser así featuring pues porque le pagaron y que te la dé el pa yo siento que tú tú estuviste en la música activa un tiempito como que tirando así las cancioncitas esas que verdad que estaba haciendo y como que tuviste un receso en ese receso es cuando tú empiezas a trabajar como compositor de que la trabajo o su el receso fue parte de encontrarme a mí mismo también no querer quemarme soltar música por soltar y me fue un cabrón a veces eso es bien necesario y lo mejor que me pasó fue el tiempo de la pandemia ok yo me encontré en cabrón me fui preparando por ese tiempo dos años y así que ahí eso es el show pero entonces cuando tiene ese receso para encontrarte tú todavía seguías trabajando música para otras personas o estabas full como que he quitado o encontrado sí papi no yo seguí trabajando duro yo seguí trabajando en el cabrón duro duro como 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 es el verdad te voy a preguntarle una pregunta media rara verdad pero como como es el 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 respeto cuando viene a donde un artista por ejemplo x artista y ellos saben que tú compones que le metes porque si no 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 te la dieran y decirle bueno papi que también ahora estoy empezando a cantar de nuevo el respeto del mismo o te miran como que un poquito más jaro no sé yo no le digo eso nadie porque yo simplemente trabajo y ya y que y hoy en día yo no estoy pendiente a los featuring ni nada en verdad que quiera colaborar que pase por 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 vibra claro por kikeo sabes ahora si tú vas a hacer un remix tú vas uno va a josear el remix uno va a preguntar mera pula le voy a hacer el remix este tema que tú crees se corre y así sucesivamente pero no como que no espero nunca como que decirle a las personas mira estoy muriendo otra vez coño vamos a hacer algo o sea así sí sí es que lo que surge estamos un día de casualidad en el estudio pan zumbó todo el mundo y ahí se y yo me considero cabrón yo digo que hasta que tú no me has dado un paro bien cabrón tú eres la nueva cabrón ¿me entiendes? en verdad exacto yo digo que el paro que tú yo ahora mismo me acabo de meter un paro bien hue puta que se llama Bonnie and Clyde sí bestia que está bien metido bien cabrón gracias a Dios orgánico cabrón orgánico mega orgánico ahí yo siento que ahora mismo pues implantado que me la llevo a Isaac está bien que yo hice parles de mitas como que tranquilito por abajo el agua quizá mucha gente no no supo quién yo era y qué sé yo pero ahora yo siento que me dejé sentir bien cabrón y la gente está bien pendiente sí porque viniste viniste del verdad de lo que era el Isaac aquel ahora evolucionado super saiyan super saiyan mira estuve cuando estaba organizando esta entrevista estuve viendo una entrevista que te hicieron y en esa entrevista este verdad se habló que que habías trabajado a Ozuna habías trabajado con Yankee y que había una posibilidad de trabajar con tu artista favorito ¿en qué ha quedado eso? mi artista favorito es Ricky Martin ¿verdad? sí mi artista favorito es Ricky Martin y y yo le hice un tema a Ricky y papi logré trabajar con él duro y le hice un sencillo bien cabrón se llama Acido Sabor duro por eso fue para mí una cosa cabrón ahí fue donde yo en verdad entendí que que la vuelta estaba pasando como que ok esto esto está cabrón vamos bien entiendes claro sí ese tipo venir de trabajar con Robi Draco y todo eso tiene que ser pinchando no pasa tiene que ser pinchando no pasa estar un tema de alguien no va a ser estar un tema de cualquiera casi porque yo lo creé yo lo creé con 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 Phantom con Freddy ahí sentado con otros tres y Ricky al frente escuchando diablo ¿y cómo fue la presión en ese en el estudio ahí? no, en verdad papi eso es cabrón viene a fuego super a fuego él te habla como si fuera un chamacito cabrón ¿no es? tú bro es cabrón ha hecho bestia mira este he visto que en estos últimos en estos últimos días bueno en estas últimas semanas has estado soltando un par de temas soltaste Palomino soltaste Spanty soltaste Acepto ¿cómo? ha hecho te lo juro las escuché las tres tengo una favorita Spanty bestia bestia cuéntame un poquito de ese proyectito brother a mí me gusta me gusta siempre soltar música una hora que se están enterando que me gusta ser multifacético me gusta me gustó la idea de soltar un EP que tuviera de todo un poco en tres canciones viene Mario Anteo están los chamacitos que los que escuchan en el carro cuando van para el trabajo en Mario Anteo o cuando están por ahí con una baby o lo que sea está Palomino o cuando tú estás arrochado pues ya tú sabes Panty tienes tres sentimientos ahí en un EP tres terbyes diferentes súper cabrones y el concepto de los EP no sé si te das cuenta que se llama 1.6 es porque ese fue mi primer carrito ya el que ahora lo he oído así pues ese fue mi primer carrito ahora sale otro pues el mes que viene con otro carro que tuve se va a llamar de la misma de la marca del carro que tuve también de otro que tuve ya así que eso esto es básicamente esto es básicamente verdad entendiendo lo que me estás queriendo decir el concepto de estos EP son experiencias que tal vez tú tuviste dentro de esos carros mientras ¿me entiendes? es como que es cool es como vivir la etapa vieja ¿me entiendes? claro este entonces te quería preguntar bueno no te iba a preguntar creo que en acepto que sale como que la parte está atrás del del sapito del cajito así ¿verdad? es como con la tipa con la pierna por fuera y el panty la vuelta duro 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 he visto como que te dije en verdad ahora vamos a seguir viendo un Isaac más activo en las redes sociales no en las redes pero en la música ¿verdad? porque lleva este año lleva un año temas con Lenita Bares Jay Wheeler Tuepe este música con Farruko hace como un año dos años por ahí también o te vamos a seguir viendo activo por ahí para abajo tirando música gracias a Dios están pasando cosas bien grandes cosas que obviamente los otros días están bien te vi en tarima partiendo estás por ahí rompiendo ya ahora es full está pasando como uno dice está pasando duro estamos ahí estamos ahí del yo tengo un panita que siempre me ha dicho papi tú tienes que enfocarte tirar música si lo que te gusta hacer música en mi caso hacer podcast porque todos estamos a ley de un tema tú a ley de un podcast todo es trabajarlo así mismo y creerte lo cabrón creerte que eres el más higua puta yo me creo el más higua puta pero me creo el más higua puta no para mí no para para ellos ni para creerme el mejor que ellos ¿sabes? me creo higua puta para para automotivarme a mí ¿entiendes? claro y para hacerlo más cabrón yo si tú no te la crees yo yo vengo de allá afuera yo viví allá afuera hace poquito me mudé a Puerto Rico y yo allá afuera yo no me creía como que papi mi gente me tiraba entrevistas y bueno cuando a mí me tiraron para entrevistarte para mí ha hecho un súper logro porque te sigo desde aquel momento que te mencioné y yo como que no me la creía y tengo gente trabajando conmigo y me dijeron papi si tú no te la crees eso no va a funcionar así que dale ponte serio créetela vívetela como que eres el mejor que estás partiendo y eres el mejor y ya eso es lo más importante ese es el secreto papi ese es el secreto para ir cerrando un consejo para los chamaquitos papi sé que llevas como 8 bueno llevas más de 10 años yo creo que metió en la música pero en la música urbana como tal llevas como 8 años consejo a los chamaquitos nuevos que le puedas dar que si le estás dando y llevas un trode piensa que estás en la única todos los días coge clases pasa los dos trimestres cabrón piensa que estás en la única cabrón si si es peor coger clases a módulos brincar el año a un mes que aprender a un año ¿entiendes lo que te digo? si exactamente yo hablo de lo de escuela hay muchos cabrones que hay que coger módulos dale para que salgan de esto y cabrón no aprenden lo mismo entonces cuando ahora la verdad uh ¿qué pasó aquí? me estrellé papi hay muchos artistas que no tienen culpa cabrón pero brincan como un saltamonte todo el proceso se pegaron de una entonces discúlpame entonces el siguiente el siguiente tema ¿qué pasó? ¿qué vas a hacer después? esa es la prueba esa es la prueba prioritaria cabrón esa es la prueba más cabrón que existe ¿qué vas a hacer después? qué rico qué rico tener experiencia qué rico saber trotar de verdad cabrón y decir chocapi la gente lo que quiere es esto y le sume lo que quiere diablo este cabrón rompió con el otro diablo ¿me entiendes? pues ya tú tienes la malicia si alguien te pichó ya tú sabes cómo no coger lo personal no te vas a frustrar porque ya brincaste todas esas etapas y esas emociones muchas cosas bien rico el proceso es lo más sabroso que existe en el género yo creo yo creo que lo más lo más bufiao del proceso es que vas conociendo gente y a gente te la está dando dentro del género y ya dicen papi no este chamaquito tiene un talento nuevo ayer ayer te vi trabajando en el closet de tu cuarto yo creo que por eso es que los temas están tan cabrones porque sigue siendo tú dentro de tu sin escuchar a nadie tú solo yo creo que esa es la mejor manera de trabajar uno no tiene opiniones pero a la hora creativa vamos a crearse pues si salió una barquilla pues me lo dice y la reglamos no me gusta cuando fíjate cuando trabajo con alguien en el lado me salen hasta más cabrones pero porque digo este cabrón que está en los míos no puede yo no puedo hacer un pastelillo al lado de este cabrón y me auto reto y yo ha hecho me meto bien hijo de puta pero este cuando estoy solo me gusta más porque yo odio que me graben odio que que estés alguien ahí y que mira te ayudo de esto porque a mí no me gusta molestar claro y cuando tú estás grabando tú dices otra vez otra vez otra vez entonces yo siento que el tipo se va un cabrón al diablo otra vez y como que me lo meto en la mente y aprendí cabrón a hacer de todo duro obviamente tengo un chamacito que se llama Ovaru que está rompiendo que fue el que hizo Bonnie and Clyde hizo Palomino y hizo pares del disco que me va a salir que ese chamacito pues le mete le está metiendo las pistas las pistas de mi tema y yo le digo mira súbame la del pista que si esto pero si me tengo que poner a hacer pistas las hago también yo hice hacer esto ok duro la de hacer esto yo lo hice para dale chupale pero me gusta soy así como que bien simple en verdad en verdad en verdad es bestia que puedas que sepas correr todas las bases porque al final le cuentas si en algún momento te encontrase solo no tienes que achopame se aguantó el proyecto porque no se hace nada más que cantar eso es lo que le digo siempre están ocupados mira no puedo papi yo me grabo en bósela ahí sentado cabrón tranquilo con un vaso de refresco y que refresco un vasito de agua y ahí grabando tranquilito en el closet cabrón fui a Walmart me compré una masita de 35 pesos una silla de 50 pesos la monté y la puse frente al espejo vamos a grabar sí porque es que al final le cuentas lo que uno tiene que tener en esta vuelta es ganas y talento obviamente porque si no tienes talento para qué papi y hoy en día tú grabas donde sea cabrón obviamente el equipo que yo tengo es lo necesario más pequeño que tú puedas tener claro micrófono cabrón laptop una sesión cabrona la tarjeta de sonido cabrona y vamos ahora yo grababa el carro cabrón el acústico más cabrón que tú puedes usar es el carro cabrón duro duro es que en verdad nunca lo había pensado en ese aspecto pero en verdad los carros como que el segundo el segundo el clóset duro duro el espacio ahí limitado ha hecho bestia cabrón nadie te escucha yo me puse a ver los stories y y te vi que estabas trabajando en el clóset y yo cabrón en verdad sos bestia porque papi repito has trabajado con gente grande sub élites como les llaman bestia y todavía y todavía mantenerte trabajando dentro de un clóset en verdad para mí eso me parece bufiado porque primero que para mí la manera de pensar yo te mantiene los pies en la tierra y no tal vez no enchuletearte porque siempre estás cabrón de aquí fue que yo salí cabrón de aquí fue que yo salí cabrón que no canto eso es como que a veces tú ves estos artistas que se trancan estoy trancado pulano dame la mano aquí esto pero ¿sabes por qué cabrón? porque hacen otro estudio voy a hacer un estudio en Bayard voy a poner luces voy a hacer y de repente papi no hay vibra y la vibra es lo que la vibra es todo cabrón sin vibra tú no puedes crear una una historia en tu cabeza o escribir literal literal si tú no estás en el yo pienso que hasta hacer una entrevista o un podcast si tú no tienes la vibra para hacerlo papi no va a funcionar no hay break no lo va a hacer cacho bestia brother voy a ir despidiendo este podcast en verdad ha sido un super placer estar hablando contigo brother de verdad mi respeto siempre en verdad como que en verdad me siento me siento full porque en verdad te sigo hace par de años y en verdad quiero seguirte viendo rompiendo sigue rompiendo todo el mundo vaya a capear ahí palomino vayan a capear acepto vayan a capear panty porque en verdad están mintados pero escuchen panty que está mamá dicho eso el control de show llévatelo yo llévatelo ¡Gracias!